¡Vamos! ¡Vamos! Dale, Juanca, ¿qué queremos? Dale, Juanca, no le aflojes. Dale, Juanca... Y se me cumplieron los sueños. Soñaba con una diosa y llegó la diosa. La diosa se llama Noelia. Bienvenida. ¿Cómo estás, Flacan? Bien, bien. Muy contenta de poder estar acá en San Juan de nuevo compartiendo mi música y todo lo mío con toda esta gente que ya considero mi amiga y mi familia también porque sé que me quieren mucho. Bueno, hoy tuve la oportunidad de escuchar Radio Santa Lucía y ahí pude ver el recibimiento que le hacían. Bueno, en esta visita a la radio, la gente de Bocelli que ha tenido la muy buena voluntad y la bondad de traer a esta diosa por tercera vez. ¿Qué le parece? La verdad que a Radio Santa Lucía le debo terminar de tenerme acá en la ciudad de San Juan y aparte de darme la oportunidad de poder venir y presentar mi música, mi show. Y como dijimos, esta noche vamos a hacer un exclusivo de cuatro horas para toda la gente de San Juan. Voy a cantar hasta las cinco de la mañana. Bueno, ¿cómo está preparada Noelia y su grupo para esta noche? Paro, ya están preparando todo. He traído algo nuevo. Voy a presentar dos o tres vestuarios y aparte de eso voy a cantar toda la noche que es lo más importante, ¿no? Siempre vestida, ¿no? Sí, siempre vestida. No, de vestida no cante nunca. Noelia, decime, ¿los chicos siguen iterando los mismos? ¿Has cambiado algunos músicos? No, 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 no cambié los músicos. Lo único que puse de nuevo son las luces porque se me quemaron todas cuando empezó el año. Así que así empecé el año. Me enchufaron mal y se quemó todo. Pero nuevo, me traje algunos temas nuevos y bueno, traje más ganas que la primera y la segunda vez. Bueno, la última vez que estuviste en la provincia de San Juan fue el día... Se largó a llover. Se largó a llover. Hoy te escuchaba que decías lo mismo. Bueno, era la víspera de ese día que, bueno, tomamos un café donde te tocaba presentarte allí en Buenos Aires para la terna de las cantantes femeninas que integraban ese premio tan importante que es el premio ASE. Nosotros estuvimos dialogando así muy rápidamente bueno, pero para mí fue un orgullo que Noelia, Noelia esta cantante que tuvo una muy bienvenida en la provincia de San Juan que tuve la oportunidad de pelear y de estar ahí de estar convocada para el ASE. Yo ese día sinceramente le cuento a la gente que estaba muy nerviosa porque para mí iba a ganar porque creo que... Una de esas creo yo haberlo merecido. Una de esas Dios dijo que todavía no era para mí y bueno, voy a seguir peleándolo. Ojalá el año que viene esté nominada de nuevo y bueno, todos los años que siga cantando. Pero aparte de eso le voy a decir que bueno, en ese momento estaba un poco joneada porque como cualquier persona le pasa. Pero después el otro día se me pasó y dije no, esto me da ganas de seguir trabajando y seguir haciéndolo tratar de hacerlo mejor para poder ganarme un ASE y decir me lo gané pero porque realmente trabajé y me lo mené. Bueno, nosotros merecemos una canción una canción, creemos. Junto a tu corazón. Mirá ese camarógrafo, está anonadado. Se pone colorado. Como sabés que estaban de franco todos no tenía camarógrafo, no tenía director no tenía sonidista pero dijo que venía Noelia y bueno, mirá hasta el señor Marcelo Camo está acá que está acompañándonos. Ah, y te traje un video muy lindo que es de mi último compact de este Noelia para vos que se llama Ritmo Caliente y creo que está hecho muy lindo lo hice despintada lo hice Noelia como en casa así que cuando lo veas vas a ver qué va a ver. Junto a tu corazón es uno de los temas que bueno, me gustaría compartirlo con la gente linda que está allí en su hogar y bueno después le vas a dar un mensaje a esa gente linda que no va a tener la oportunidad de ir al show porque a lo mejor por algunos problemitas no pueden acercarse pero la gente que tiene la oportunidad de verlo a través de Canal 2 de Televisores del Oeste seguramente se va a grabar esa imagen tan bonita que tiene Noelia. Seguro, seguro desde ya un beso muy grande a toda la gente que se comunicó telefónicamente conmigo y me dijo Noelia sos bárbara sos divina te queremos te voy a ir a ver no te voy a ir a ver porque estoy enferma o por algún otro tipo de problema que hablé después por supuesto no al aire escondida pero le mando un beso muy grande a todas mis fans y a toda la gente que me llamó por teléfono ese beso para ella Juntos tu corazón canta Noelia y nosotros la aplaudimos cada noche cada día cada instante de mi vida sin tus besos de agonía yo quiero morir cada noche cada día cada instante de mi vida sin tus besos de agonía yo quiero morir Junto a tu corazón yo conocí el amor sin pensar me enamoré de tu corazón vida mía junto a tu corazón junto a tu corazón yo conocí el amor sin pensar me enamoré de un corazón que se burló de mí al final junto a tu corazón yo me atreví a soñar yo me atreví a soñar y a buscar entre tus besos la pasión que siempre quise hallar que murió junto a tu corazón cada noche cada noche cada día cada instante de mi vida sin tus besos que agonía yo quiero morir junto a tu corazón junto a tu corazón yo me atreví a soñar yo me atreví a soñar sin tus besos que agonía yo quiero morir con tu recuerdo cada noche cada día cada instante de mi vida sin tus besos que agonía yo quiero morir cada noche cada noche cada día cada instante de mi vida sin tus besos que agonía yo quiero morir